¡Suscríbete al canal! Y yo creo que eso es bien importante porque en estas escenas más aquí que sumó la mucho gusto vamos a la cama Tiene su complejidad primero que los actores no se conocían entre ellos entonces iban a tener una relación íntima en las escenas ¿Entras? ¿Saco? ¿Listo? De los libretos hay que hacer lo que dice ahí nunca faltando el respeto a la mujer simplemente ganándome el amor de una mujer que conocí en una noche y así es el Daza así es el vato y así es pues en este caso también el personaje que vengo a ser aquí con la Rutila Saber que es alguien de confianza y que no va a haber una falta de respeto que uno puede fluir que uno puede dejarse ir y que además te van a hacer reír porque es muy buena gente y además es talentoso dices ¡ay qué padre! La verdad quedé muy contenta Bendiciones Está muy buena muy hermosa esta iglesia pero no me han dicho cómo se llama la dueña Mi personaje se llama Evelina es una oportunidad muy interesante muy diferente a las otras facetas que tengo y que he realizado pues bueno no es sencillo integrarte a un elenco que ya está pues acoplado ¿no? el equipo es nuevo los compañeros de trabajo actores pues también son nuevos Muy bien estupendo nos hemos entendido muy bien La acompaño a su casa que debe estar mamadita ¿Por qué? Pues cansadita cansadita Es una historia que creo que la gente va a disfrutar mucho y nos hemos reído nos hemos entendido bien Tiene un clínico Suerte Y es un reto que tienes que hacer que ser actriz Ahí sí hay que actuarle y entrar y dar lo mejor de uno como profesional al nivel de todos los profesionales que están acá Bueno, mi nombre es Isabela Castillo y interpreta el personaje de Diana Ahumada es este contraste bien padre de que sí que la mujer sí se puede arreglar pero pues si le da la gana de sentarse así y decirte ¿qué pedo? Pues puede que tomarse una chela con los tipos no pasa nada Pues yo soy un poco tímida en la vida real y yo creo que Diana me está ayudando a sacar ese lado ese lado tímido y ponerlo hacia un lado porque porque como es norteña ¿no? habla muy de frente y te lanza las cosas así en la cara a veces cuando leo los libretos digo ¡Wow! ¡Yes! ¡I like you! ¡Muy bien, Diana! Somos los encargados de la acción y de alguna a otra forma también somos los encargados de la seguridad del set por ahí empezamos estás haciendo una serie de acción entonces de verdad siempre jugando al límite siempre jugando al límite aquí tú haces pleitos aquí tú eres driver aquí tú te incendias aquí tú haces caídas de altura aquí haces moto obviamente somos seres humanos y a todos nos da miedo es impresionante el niño no le tiene miedo a nada pues de que no le da miedo a nada me tenía que estar así escarbando en la tierra tenemos que salvar al niño de una máquina y cuando iba a la moto me agarraba y me y saltaba para subirme a la moto sé las cosas de riesgo le gustan le gusta saltar mucho o sea tiene una una seguridad en lo que está haciendo impresionante y por otro lado el estón que está en la moto bueno está haciendo calor tiene una chamarra de piel con el casco repitió 80 veces ya estamos listos pues ahora sí que la complicación es el terreno está un poco hay mucho surco y está húmeda la tierra está un poco difícil pero lo tenemos un poco controlado la inteligencia que me han hecho pueden ser Alemania pueden ser Colombia optimista optimista y puede estar otra vez Brasil ese no puede faltar esos fueron los pronósticos del cabito para este mundial así que ahí nos vemos el verdad maestro es porque el calor no puede estar no puede estar el calor